Tercera temporada La arena tardía En el estadio vacío Dale, che Cuando Prometeo robó el fuego sagrado a los dioses para brindarlo a los hombres no solo conjuró una metáfora perfecta sobre los dones intercambiables de la ciencia, virtud o belleza sino que también prefiguró el futuro entero de la ciencia ficción desde el monstruo de Frankenstein hasta Wall-E el amigable robotito del futuro con obesidad mórbida Sucede que la llama sagrada y sus usos tan inspiradores también han sido fuente inagotable de miedo y temor ¿Qué significa robar dones de los dioses? Cosas que por definición no pertenecen al hombre En los orígenes de la modernidad tenía que ver con dominar la biología la vida, el clima e incluso el futuro Desde el presente podemos afirmar que se parece más a estar prácticamente seguros que nuestro celular escucha nuestras conversaciones y lo que es peor, lejos de la rebelión contra las máquinas empezamos a pensar que quizás haya cierta practicidad en esa hamburguesa triple bacon que nos sugiere cuando tenemos hambre o esa marca de ropa de dudosa calidad cuando imaginamos un buzo nuevo ¿Se está jugando a Dios cuando se automatiza el Google Calendar? Con una mezcla entre mansedumbre anestesiada y pelotudez complaciente avanzamos de manera perezosa pero firme hacia nuestras propias esclavitudes on demand Podemos customizar los barrotes y elegir el color de la celda ¿Está tan mal? ¿Qué pasa cuando el celular nos marca que lo miramos más de 6 horas en el día? ¿Qué se hace cuando la vida parece no tener suficiente resolución en comparación a la pantalla? ¿Acaso tienen un punto los hippies? Hoy, desde este estudio es altamente probable que no resolvamos las paradojas del progreso tecnológico pero en una de esas logremos entendernos un poco aunque sea entre nosotros cuando las máquinas parecen empezar a dialogar mejor entre ellas prescindiendo incluso de nuestras sugerencias Hoy, las caricias son tecnológicas Si me caigo, me levanto seguir la vida es ir cantando Los brasileros salieron de la selva pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a esto que hemos dado en llamar caricias Hoy, caricias tecnológicas acá desde el Destape Radio como siempre como no podía ser de otra manera en un mundo que cada vez se pone más vertiginoso ¿Por qué no? Más oscuro ¿Por qué no? Raro 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 Exacto, Tomás Rebor Yo me siento muy a merced de... Yo quiero decir que me siento desamparado ¿Por qué estás vestido como si estuvieras en la nieve? Me siento... Me estoy protegido en realidad No estoy vestido Estoy protegido Igual hace frío acá Hace un particular frío hoy Prendamos el aire Sí, ¿puedes prender un poquito el aire? Es tecnología Esto es verdad Justo tuve la suerte que hacía un poquito de frío pero yo me siento desamparado Me están pasando cosas raras Siento que hay una energía tecnológica que nos está configurando ciertos aspectos de la vida Pasan cosas muy locas Estás con la línea del 5G y que nos implantan microchips Estoy un poco por ahí Y un poco con Truman Show Y un poco... ¿Me están mirando? Me están mirando y me están haciendo daño Eso es lo que me está pasando Nada para asustarse porque estoy protegido, por suerte Por la campera Al nivel de que hoy venía andando en la moto y de repente se materializó un bache en la calle con agua adentro No llovió, en ningún momento llovió Pasó un auto por arriba y me salpicó con todo lo que había adentro mientras yo iba en la moto tranquilo Esa fue la última que me pasó pero me pasan cosas Ah, venís de malas Vengo de malas y siento que estamos un poco a merced de las máquinas Desde que se cayó internet vengo de malas No se cayó internet Se cayó internet Mundialmente Se cayó internet Mundialmente Eso es lo que pasó Fue el día más feliz de mi vida realmente ¿Feliz? Instagram y Whatsapp son las dos aplicaciones que por lejísimo más me dañan el cerebro y realmente en Twitter me siento en el lugar perfecto ¿Twitter te daña menos que Instagram? Twitter me parece alucinante Mirá Alucinante, alucinante ¿Cómo atravesaron esa caída? Yo... Con alegría Felicidad Relajada Productiva Hice cosas Me puse al día Fabuloso Qué bueno Sí Yo hice la gran cuna güero Bueno, vamos a jugar Y... Ah, con la Play nueva que te compraste, ¿no? Sí Pero viste que hubo algo de eso de que no andaba Whatsapp No andaba nada y fue como Bueno, no queda otra No hay que... Pero eso no se juega con internet también No, no, no No, cuando ya tenía unos jueguitos... Es cierto Se cayó el mundo Zuckerberg Es cierto que se cayó internet como dice Cristian Pero no No hace falta O sea, está todo bien Podés jugar con los juegos que ya te bajaste Ah, bueno, pero jugás contra la compu Claro, sí Juegos así Como la vieja escuela Puedo creer que Tecnocaricias Sea sobre avances tecnológicos No hay nada que me suene más antiguo que hablar de tecnología Pero viste cómo está la tecnología, Elisa Viste cómo está Hoy más que nunca hay que hablar de tecnología Cada cosa Cada día hay una cosa nueva Oye, oye A mí me ponen los pelos de punta Hoy que jugaba la selección y que absolvieron a Cristina Sobre seyeron Sobre seyeron Te compras un teléfono y ya el año es viejo Es lo que dice Antes Antes no las hacían así Antes no los hacían Antes no las hacían para durar No había tecnología programada obsoleta Qué bárbaro Tecnocaricias Se te caía el teléfono y se te encarnaba una uña Tecnocaricias Tecnocaricias Y sobre la selección Por supuesto estás jugando a la selección ¿Acaso? ¿Acaso hay caricias si no juega la selección? ¿Les hago una pregunta? Sí o sí Si juega la selección hay caricias Si no hay caricias juega la selección La tecnología Sí, Elisa Cambió el fútbol ¡Oh! ¡Buen tema trae Elisa! Ojo con esa monacogía De actualidad Y del fútbol Mirá, si hay un área que recibe un impacto tecnológico es el fútbol Bueno, esto A ver Como notarán hoy es un programa Este es el programa Sí, no Hoy es un programa porque la gente está en la casa preguntándose qué onda con la tecnología Igual es cierto ¿Qué? Bueno Por eso A ver Perdón, Elisa Elisa Yo tengo miedo ¿Qué le pasa a Max Light? Elisa Gallina Estoy arruinado Es Max Light De verdad Estás casi igual Cuando volvíse en moto y cuando fuimos a jugar al squash Sí, exactamente Elisa Me vas a decir que el lunes ¿Cuándo cayó internet, Cris? El lunes Bueno El lunes El lunes fue Nunca me lo voy a olvidar Escuchemos una cosa Nunca te lo vas a olvidar Por eso Me vas a decir que después del lunes ¿Quedó acaso una persona viva que no haya preguntado qué onda con la tecnología? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué somos? ¿Qué onda las máquinas? ¿Qué onda los robots? Eso es lo que te quedaste pensando Mirá ¿Sabes cuándo? Todos Todos pensamos eso La última vez que pensé eso La gente quiere hablar de eso Cuando hubo un apagón ¿Se acuerdan del apagón eléctrico de Macri? El de Macri El del Día del Padre ¿Ahí no te sentiste a merced de todo? No podías hacer nada Estás haciendo un casa ¿Qué onda la tecnología? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con la tecnología? De nuevo Porque fue mundial Internet cayó de manera mundial Eso es locura En todo el mundo En mi época Mi vecina Venía A una hora A que la llamen Por el teléfono fijo De mi casa Porque no tenía teléfono fijo Elisa Eso es tecnología Vos y yo Ahora estamos todo el día mirando pantallas Diferentes pantallas Ahora de hecho De reojos estoy mirando Cuatro televisores Vos y yo conocimos el mundo analógico Sin tanta pantalla Pará Yo también Yo también conocí el mundo analógico No tan No Sí Boludo ¿Vos cuánto sabes? No boludo Tu primera computadora fue Windows ¿A qué año fue tu primera computadora? Pero Pero Windows Fue Windows Fue Windows Raja de acá Pero boludo Yo me acuerdo Raja A ver Eso es conocer el mundo analógico Yo me acuerdo cuando vino La primera computadora a mi casa No había computadora No crecí con tecnología Pero nosotros Vino Vino Y hubo que explicarla O sea A mí me explicaron Windows ¿Cartas con amigues? No No Bueno Es más ¿No se mandan cartas? Yo tenía ¡Oh! ¿Cómo se le mandan cartas? ¿Código postal? Sí En la revista En la revista Genios Había una sección De amigos por carta Yo por Radio Panda Me hice una amiga por carta Le mando un beso a Antolina Pincha de la plata El mío se llamaba De San Juan Lucas Silva Lucas Silva De San Juan Debo tener las cartas de Lucas Silva Yo las tengo todas guardadas Las Antolina ¿Vos no te mandaste cartas Con amigos por carta? No Bueno Bueno ve Ahí está Soy del siglo XX Tecnocaricias O sea Que Primero no sé que la tienen O sea ahora todo está en duda Tecnología 34 Yo 32 Como Perón Son muy viejos Claro ¿Vos no? Tuvo 34 ¿Vos no? Nosotros escuchamos Con Rufo Música en MP3 ¡Ah! El MP3 es rojo ¡Vos pará! Shuffle Rojo y negro Pero nosotros teníamos Walkman Papi Sebastián ¿Llegaste a grabar de la radio Una canción? ¡No! ¡Claro que no! En un TDK ¿Qué dices? ¡Ares! 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 ¡Ares emule! ¡Eso es tu pasado! ¡Eso es tu pasado! ¡El pasado es Ares emule! ¡Win Amp! Cuando vos escuchabas Un tema que querías Apretabas Play y Rec Y lo grababas Pero la radio ¿Qué te hacía? En el medio del tema Te decía El destape radio ¡No! Y te quedabas con eso Grabado ¿O no, Elisa? ¿Grababan temas de la radio? Yo hacía programas de radio Me regalaron para un cumpleaños Una doble casetera Venían dos casetes En uno ponía canciones que me gustaban Y en otro ponía uno virgen Que iba grabando Y ponía la radio Grababa Y de pronto también presentaba temas Que yo misma le daba play En la otra casetera ¡Nine! Radio aficionado ¡Sí! Y no tenías ninguna No tenías ninguna pantalla Que te estuviera indicando nada ¿Para cómo es? Caricias tecnológicas Sí Vos estás así tipo Vos en tu En los años 20 Cuando vas a ver esta cosa No, era en el 95 No Estabas echando la radio Y decías ¡Uh! ¡Qué teming son! Y salías corriendo Siempre al principio comidito El tema A veces se lo presentaban contigo Para que vos puedas hacer play rec Claro ¿Te daban tiempo para las grabaciones? Sí, así en un momento Gente si quieren radio aficionado Si quieren grabar este tema Te daban tiempo Pero después te la cagaban Diciendo la estapa de radio Después te la cagaban No, ya vos Vos te quedás al lado de la radio También yo tengo VHS De compilados videos Que me gustaban Backstreet Boys Britney Los Rolling Stones Bueno, yo vi VHS La película VHS Rarísimo No se entiende Gativideo Todo eso Eso es infancia Eso es niñez Eso es juventud Bueno, pero y ahora Me pasé con el aire un toque Me parece En ese pasado Que tal vez En cierto punto fue mejor Y en ciertos puntos no Bueno, lo cierto es que ahora Es una nostalgia medio viejo Medio ocre Y has cambiado todo mucho Lo cierto es que ahora Hay una especie Nos fomentan adicciones El presente es rarísimo Hay que decirlo El presente es rarísimo Es muy raro Es muy raro Y estamos a merced De todo tipo de máquinas El otro día vi un tweet En twitter.com La mejor red social Seguí Bajate la app Y seguime Buena network ¿Te gustó? Sí Un tweet muy bueno De una señora Mal Ya lo bajé Porque estaba Yo pensé que estaba Haciendo embolia En un momento Pero no Era el aire Tecnología Un tweet que Una piba Que mostraba Que la mamá Le mandó por carta Una foto Que le quería compartir Que tenía en el celular Y puso el celular En una fotocopiadora Buenísimo Fotocopió O sea Captura de pantalla Analógica Y en el resto De hoja 4 Que quedó Tipo toda ¿Vieron la parte De que no sale? Sí Y le puse una carta Tipo Acá te quiero Esta es la foto De mi no sé qué Y se lo mandó por carta Es literalmente Captura de pantalla Analógica No logia Captura de pantalla Analógica Bueno Eso calificaría Para la consigna de hoy Vamos ¿Cómo es? Yo no estuve en la reunión Eso quiero decirlo también Vos no estuviste de verdad De verdad no estuve en la reunión De verdad no estuviste Por eso tengo un poco de miedo también Y La consigna es La consigna es Algo así como Qué loca es la tecnología Ese es el pie Ese es el pie Para empezar a pensar la consigna O sea vos te aproximas Al programa y decís Che Qué loca que es la tecnología Ya bra ¿Qué está pasando? Ese es el clima El mood en el que tenés que estar Sí Paso 2 Queremos capturar Esos momentos En los cuales La tecnología De alguna forma Desconcertó ¿Viste? O esos momentos Donde uno quedó Como atrasado ¿Sabes cómo es? Es como ¿No está pensado? Viste en odicía No, sí Viste en odicía En el espacio Para La reunión del lunes Fue rara Sí Fue rara Fue rara porque no había internet ¿Cómo se mandaron el...? Y Elisa programó Un Google Meet Con el calendar Con invitación A esa hora todos entramos De alguna forma Analógica No, no era Era como Nos vemos a las 5 ahí Exacto Nos vemos a las 5 en este link Nos vemos a las 5 en Meet Súper antiguo Súper antiguo Cuestión Es como nos decían en el espacio Cuando el mono Se encuentra al monolito ¿Entendés? Y entonces lo ataca Porque está O sea Hay una colisión tan grande Entre la novedad tecnológica Y donde vos estás como humano Esos son los momentos Es un momento Kubrick La consigna de hoy ¿Un momento Kubrick? Sí Un momento Kubrick O sea Dícese de aquellos momentos Donde Kubrick Es otras películas No, adiciona el espacio, boludo O sea Es un momento donde la tecnología Te supera por tanto Que vos decís Nada, qué momento Kubrick Que estoy viendo Nadie dijo nunca Eso en la vida Les puede haber pasado ¿Qué? ¿Por qué momento Kubrick? Además ¿Por qué un nombre propio Que se escribe con CK? ¿Cómo que es? Al final CK Bueno, googlean Kubrick Ven cómo se escribe Y ponen Tendología Por eso dejan de escuchar Acariciar Vos lo podés re difícil Para ayer Estaba el dame vos La comida redonda Gran lugar Quizás uno de los mejores lugares Para comer hoy En relación a precio de calidad ¿No lo seguís todavía? ¿Qué estás haciendo? Arroba dame vos la comida redonda De Buenos Aires Y Una Mi hermana vino La vi hace mucho tiempo Que no la vi Mi hermana era famosa Sí Le mandamos un saludo Le mandamos un saludo Malena Y me dice Che, ¿sabés que el otro día Estaba en no sé dónde Y una piba me dice Vos sos la hermana de Elisa ¿No? Y yo le dije Bien, al fin Al fin Yo mi vida entera Soy la hermana de Malena Soy la hermana de Malena Y vos sos más grande encima Bien, le digo Y no le dijiste Che, yo soy famosa Flaca, ¿qué mierda te pasa? ¿Querés que nos bajamos a las manos? Me dijo No, no Lo aceptó ¿Le gustó? Le gustó De vez en cuando Famosa Y le dice Sí, a mí me cae reviento Hermana, no sé qué Yo reescuchaba caricias ¿Cómo escuchaba? Le dice mi hermana Claro Sí, ya no lo pude escuchar un tiempo Porque estaba con un laburo No sé qué Y ahora volví No entiendo nada Así que ya no lo escuché Se quedó fuera No siguió el tren El tren de caricias pasa Es el club más excluyente A ver, perdón Bueno, ella dejó de escuchar Es imposible Vos estás viendo Game of Thrones Game of Thrones ¿Pero qué te haces Para con Game of Thrones? Pará, pará, pará Te perdés dos temporadas Dejémoslo hacer un punto A ver qué Te perdés dos temporadas Querés volver a las dos siguientes Y no vas a entender un cazo Lógico De hecho, habla de la racionalidad De caricia ¿Qué hacemos nosotros? Radio Verdad Que es un programa de AM Él lo está jodiendo Radio Verdad Pará, es verdad lo que dice Rufo Tiene razón ¿A qué otros productos le exigís? Tipo, ay no Yo lo quiero ver después de un año Y estar al día No estás al día Guido Casca La cosa sana Bueno, pero guido A ver, otra vez No hacemos competencia de perros Listo, caricia es casero Yo me comparo con Guido Casca No me comparo con Game of Thrones Que ni la vi Mirá cómo hace Yo tampoco la vi Bueno, entonces Momento Kubrick Claro Momento Kubrick Vos agarrás Y ves algo Y decís Ah, ¿esto funciona así? Perdón ¿Qué, MK? Tengo mi momento Kubrick ¿Tenés mi momento Kubrick? Mi momento Kubrick Es el Bluetooth Yo no puedo creer El Bluetooth no tiene sentido El Bluetooth no Al fin lo dice alguien Escuchá Es el pacto de ellos Es el pacto de la generación Rufo, Rufo Hablemos de Bluetooth Hablemos de Bluetooth Loco, el Bluetooth ¿Qué es el Bluetooth? Alguien me diga Porque el Bluetooth no es Internet Si no hay Internet Vos igual te mandás cosas ¿Qué es? Es como un diálogo secreto entre celulares ¿Qué es? No podíamos llamar a alguien ¿Qué es? ¿Qué era lo anterior a Bluetooth? ¿Se acuerdan que había otra cosa anterior a Bluetooth? Infrarrojo El infrarrojo ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan del infrarrojo? ¿Cómo puede ser? Nos tenías que enfocar Necesito intentar de que Ahí, sí Ahí, mándamelo A ver, tipo Oh, me llegó por Bluetooth ¿Qué? ¿Qué? Es obvio que es mentira, boludo ¿Qué mierda es el Bluetooth? Este programa es el peor que hicimos por lejos Headwaps ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Headwaps Es como un Bluetooth Bluetooth propio de iPhones O sea ¿Qué anda así? Le mandas una cosa y le dices Yo lo tengo en mi iPhone Perdón, perdón ¿Esto significa que existe entonces la tecnología Para mandar cosas por el aire sin internet? ¿Qué es eso? Si se puede hacer eso ¿Para qué hay internet? Esto es momento Aguad Che Momento Aguad Momento Aguad Momento Aguad es un momento Kubrick Es un... El género El género especie Es más, Aguad también es difícil de escribir Es imposible de escribir Pero, boludo, Rufo, muy buen momento Kubrick Bluetooth ¿Qué onda Bluetooth? Por ejemplo, vos ahí tenés un audiazo ¿Vos mandás eso? Seguro ganás premio O sea, Morphe 11-2580-9360 ¿Qué premio tenemos? El Chaycoski argentino Estará recibiendo todos sus mensajes ¿Y saben qué premio tenemos hoy? Hoy tenemos una clásica crema Que hidrata y suaviza tu piel Y te cuida ¡Upa! Un cremingson Hay crema Esta crema era muy conocida en la Argentina Luego se dejó de hacer Y ahora Pharmacop Un laboratorio gestionado por sus trabajadores La volvió a traer al mercado La crema Aqualane Clásica Hidrata y suaviza tu piel Si te hiciste un tatuaje Te pones Aqualane Tener la mano seca Te pones Aqualane Rufo dice que sí ¿Te hiciste un tatuaje, Rufo? No, me tatúo la semana que viene ¿Y sabes qué me voy a poner? Aqualane Aqualane, papá ¿Qué te vas a tatuar? ¿Qué te vas a hacer? No, no les puedo decir No, contá No, me la conté, Nerfel ¿En dónde te lo vas a hacer? No te pones ¿Nalga? No, no, el costado de la pierna Pero después lo digo Bueno, después tenés que contar y mandar fotos Y sobre todo mandar una foto aplicándote Uy Aplicando Aqualane Aqualane Me dicen que explotan los audios de Consigna Momento Kubrick Uff ¿Qué te dicen? ¿Estás en contacto con el equipo? Me dicen Me dicen ¡No! No, no, no Escuchá Los audios que están llegando No, no, pará, pará ¡No! Lo vi Los audios los miran No, no, me están pasando los audios Escuchá Mandale un viper Mandale un viper a la disciplina volei Que está en guardia Voy, lo voy a escribir Que te diga cuántos audios están llegando Vamos a ver si hay récord Vamos a ver si hay récord Puedes que haya récord Puedes que haya récord 11, 2, 5, 8, 0, 9, 3, 6, 0 Se ganan cremas Aqualanes Las pueden seguir en las redes con ArrobaAqualane-bajo Y quiero decir una cosa más hablando de tecnología A ver Y te pido, Yeye, que prepares aplausos Ovaciones Gritos y fuegos artificiales si hubiera Porque hablando de tecnología Le quiero contar a la gente que está en vivo ahora viéndolo A la gente que está en diferido A la gente que está en tu tubo Sí Que la empresa con la tecnología De implante capilar pelo por pelo más avanzada del mundo Con la tecnología para poder Fortalecer tu cabello y que no se caiga Esa empresa llamada Medical Hair Con tecnología de punta Es oficialmente Esponsor de Caricias Esponsor oficial de Caricias Medical Hair Ah, sí Hay que conseguir a tu pariente calvo y decirle que se atienda Te estás por quedar sin pelo porque si te cae lo podés fortalecer No hay que obligar a nadie a hacer nada La gente googleó Medical Hair La gente investigó La gente siguió Arroba Medical Hair Argentina en las redes Y hoy Medical Hair es sponsor oficial de Caricias Y no solo eso ¿Sabes qué Tomás? ¿Qué? Hoy, 7 de octubre Es el día mundial de los calvos Así que primero te quiero decir feliz día ¿Qué es esta mierda? ¿En serio es el día mundial de los calvos? ¿Hay un día mundial? ¿Y qué se celebra? ¿Por qué soy? ¿Por qué? ¿No se sabe por qué soy? ¿No sabe? ¿Googleé? Estamos en 1990 O no, de pronto Pará ¿Hoy es mi día mundial? Sí Pero ¿sabes qué? Es tu último día mundial de los calvos ¿Por qué? Porque Medical Hair es sponsor oficial de Caricias Pero pará A ver Que sean sponsors y fíjate que yo tengo que ponerme pelo No quiero ponerme pelo No, si no querés no Si no querés no Pero tenés la posibilidad Te podés poner un poquito de pelo si querés No tanto pelo Pará Un pelo en un lugar raro Esto te ayudaría un montón a tu secta Pará Pará ¿Puedo ponerme un poco de pelo? O sea, ¿me puedo hacer la de Ronaldo? Exacto ¿Puedo ponerme solo un poco de pelo? Sí, en una parte Tengo información ¿Se acuerdan que la semana pasada nos preguntamos si se podían poner barba? Sí Sí Quería barba Medical Hair Si querés, te pone barba ¿En serio? Si querés te pone pestañas No Cejas Abre la cara el armenio cisgiano, abre los ojos, no lo puede creer Pelo al otro en el cachete Si querés te pone Pelo al otro en el cachete te pone también Si querés te lo pone O sea, si yo le digo Medical Hair Quiere una mata de pelo acá En el cachete Un corazón Podemos hacerlo Te dice, es ahora Che, y si yo por ejemplo me estoy quedando pelado de a poquito Pero no quiero que se note ¿Puedo ir a Medical Hair y me solucionan el problema? Arroba Medical Hair Argentina es la solución No, no es un canje en vivo Estoy simplemente haciendo la pregunta Lo estás pidiendo también, pero vamos a ver cómo lo gestionamos Pero la respuesta es sí Medical Hair no solo tiene la tecnología más alta para implantar pelo por pelo Que es impresionante, imaginen implantar pelo por pelo Sino que también puede fortalecer tu pelo débil y que no se caiga O sea que evita Buenísimo Que festejes el 7 de octubre Nuevo sponsor YPF Medical Hair Ahora vamos a grabar un videito para Medical Hair Con vos Bueno, grabémoslo Un video, ¿qué decimos? Medical Hair Gracias por ser sponsor oficial de Caricias Bueno, háganlo usted que tienen pelo No, no, no Es que pidieron que fueses vos ¿Por qué pidieron que lo haga yo? Lo podemos hacer todos Si querés lo charlamos ahora Pero soy pelo ¿Qué parte Medical Hair no entiende de que no tengo pelo? O sea, vos no tenés pelo Pero no es por vos Es por tu pelo ¿Eh? Medical Hair ¿Qué le pasa a Medical Hair? ¿Qué es morboso Medical Hair? ¿Medical Hair puede hacer que vos? Pero Medical Hair solo puso plata para reírse Que un tipo pelado Es un poquito de pelo No, no, no ¿No es eso? Yo creo que Cristian lo está mirando para este lado Aparte ustedes tienen boche de pelo ¿Por qué no hacemos el video con ustedes? Pero yo no me puse con Medical Hair Claro Yo tampoco, claramente yo tampoco me puse Pero por ahí podemos acompañar tu proceso si a vos te dan ganas Exacto La de Ronaldo ¿Sabés cómo lo explotarías en redes? Vos podés tener el pelo que quieras El pelo que yo quiera Pelo por pelo Claro O sea, le digo Voy con una foto a Medical Hair y digo Dame este pelo Exacto ¿Sabés qué es? Tecnología Tecnocaricios Tecnocaricios Me acabas de hacer a cortar ¿Qué? Una vez cuando yo era chico ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rufo? Cuando yo era chico Sí No me gustaba cortarme el pelo Sí Y una vez caí una peluquería en un shopping Y le dije cortame como un shopping Alárgame Pelo corto, muy cortito Y yo me puse mal Ah, Bon Jovi pelo corto Yo lo quería largo, pero claro No tenías peluquería Bon Jovi a los nueve años, mi hijo Ah, sí, Bon Jovi a los diez No sé de lo mal que estuve Pero que lo querías más largo, boludo O sea, yo quería que me implante pelo Por eso Medicare Hair Claro, hay que ir a Medicare Hair A la peluquería A tenerlos más largos Porque a mí se me infla el pelo No me baja Como Bon Jovi No me baja Con Medicare Hair A vos A mí me baja igual que acá O que hubiese sido posible Vos fuiste a la peluquería del GTA Digamos, diciéndole Quiero salir con el pelo así Entendés O sea, es una peluquería ¿Ves lo que te pasa por jugar al jueguito? Medicare Hair No veo por las lágrimas Ahora vamos a grabar Bueno, vamos a grabar un video Encima en el día del calvo Hay que grabar un video Día mundial de la calvicie Y hoy puede ser el último día mundial de la calvicie De mucha gente Esto es Tecnocaricias